Mi nombre es Manuel Zumbado, soy entomólogo con el Instituto Nacional de Biodiversidad desde hace 19 años y me he dedicado al estudio de los dípteros, que es el grupo que incluye las moscas, los mosquitos, los zancudos y una gran infinidad de otras especies que componen este orden, que es uno de los principales órdenes de insectos que existen. La mayoría de la gente tiene una visión negativa de lo que son estos insectos y en parte eso es lo que a mí me ha motivado a estudiarlos y a escribir esta guía que muestra un poco sobre su historia natural, sobre su importancia y sobre su gran diversidad. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas conoce solo aquellas especies que tienen un aspecto negativo desde el punto de vista humano, sin embargo hay importantes polinizadores, importantes parasitoides, organismos que se han utilizado para estudiar, por ejemplo, las bases de la herencia, de estudios genéticos, por lo tanto es un orden de gran importancia y también algunas especies tienen gran belleza, por lo menos desde mi punto de vista y muchas de esas se confunden con avispas, con abejas, con otros organismos de los cuales tenemos una mejor percepción, las personas. El libro trata diferentes aspectos sobre estos organismos, desde su historia natural, cómo se desarrollan, su comportamiento y de las aproximadamente 100 familias que existen en Costa Rica, en ese tratamos 74 familias, que incluyen los más representativos, los más llamativos, los de mayor importancia y los que las personas van a tener tal vez mayores posibilidades de encontrar en su vida cotidiana.